El académico Osvaldo Corrali Jorquera, de la Escuela de Psicología, fue elegido formalmente hoy miércoles rector de la Universidad de Valparaíso, en un proceso al que concurrió como candidato único y que sin embargo contó con una alta participación de académicos que sufragaron en las sedes habilitadas para este efecto. El rector electo expresó su satisfacción por la importante participación en el proceso, a la vez que agradeció el trabajo de todos quienes colaboraron en su desarrollo. Por supuesto a los vocales y las vocales de mesa, las secretarias que estuvieron adjuntas al proceso, a todo el personal administrativo y de servicio que de alguna forma soportó el proceso durante estos dos días. También quiero agradecerle al Tricel y al Secretario General Subrogante que llevaron este proceso en todas sus etapas de un modo muy destacado y por supuesto manteniendo siempre todas las medidas de seguridad que la contingencia impone. quiero decir que estoy muy satisfecho con la participación que hemos tenido, ha habido yo creo un respaldo muy importante, antes que nada un procedimiento institucional, lo que estamos delante es de un procedimiento que la ley establece pero que además nuestra universidad se ha dado. Me parece que ha sido ratificado y ha sido respaldado por una gran cantidad de académicos y académicas y en ese sentido estoy muy satisfecho con el resultado. Por su parte, el rector subrogante Cristian Corbalán también ha agradecido el trabajo de todos quienes tomaron parte en el proceso eleccionario a la vez que valoró la participación. Y estamos entonces creo por sobre los 450 participantes, cuando en la historia de la universidad siempre ha habido una relación en torno a los 600 por allí de participantes, creo que es muy importante el apoyo que se ha dado al proceso institucional. También felicito a quienes han venido a expresar esa posición, incluso de anulación, de votos blancos, porque creo que dan cuenta de lo importante de un proceso democrático de esta naturaleza. Así que de verdad creo que es muy relevante. El nuevo rector y su equipo de trabajo asumirán sus labores en cuanto se complete el proceso administrativo correspondiente ante el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.